La Gobernación del Valle del Cauca amplió el plazo para la inscripción de la convocatoria Negocios Verdes, proyecto de la Secretaría de Ambiente y el Despacho de Gestión Social, que busca impulsar las ideas de negocio de emprendedores ambientales del departamento. Se amplía el plazo de presentación o inscripción hasta el 31 de enero, hasta las 11 y 59 de la noche, en aras de que más personas participen, a que más emprendedores participen, a que más personas que están trabajando por la conservación y preservación de nuestros recursos naturales y apuesten a esta convocatoria de Negocios Verdes, los cuales estamos seguros que van a garantizar un valle verde sostenible. Los emprendedores podrán inscribir sus ideas de negocio a las tres categorías que establece el Plan Nacional de Negocios Verdes, bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, ecoproductos industriales y mercado de carbono relacionado con el cambio climático. Los formularios de inscripción los pueden encontrar en nuestras redes sociales, GSocial Valle, igual que en las de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ahí pueden ingresar y encuentran el formulario y se inscriben. Una vez se cierren las inscripciones, se seleccionarán 20 proyectos que recibirán capital semilla por 5 millones de pesos y participarán en un programa de asesoría y fortalecimiento de sus proyectos productivos para potencializar su productividad.